Ahorita acabo de medir el abdomen de su bebé y también veo que está grande. Es decir, sin que mamá me diga, ya me estoy dando cuenta que Madaly se da sus gustitos. ¿Doctor está mal? No, no está mal. ¿Doctor está bien? No, tampoco está bien. No importa si está bien o está mal, pero sí hay que tener en cuenta ciertas decisiones como tal, sí puede ocasionar tal vez un parto más difícil. Y es más difícil, esto hay que tomar en cuenta, algo puede ser más difícil dependiendo de la experiencia de quien atiende el parto. Tal vez yo digo, sí, es más difícil, claro, tal vez es más difícil para que el profesional que no haya atendido muchos partos, sean normales o sean cesáreas. O tal vez tú con un profesional que tiene años y muchos años atendiendo, para él no va a ser ningún problema porque sabe manejar la situación. El detalle es, en ese momento, ¿quién hay que atender? ¿Será un doctor que tiene mucha experiencia? ¿Será en la clínica? ¿Será en el hospital? Otra vez planifican todo para la clínica, pero en el momento nació en el hospital porque fue algo muy rápido, apresurado, la clínica no tenía camas disponibles, se puede pasar tantas cosas. Por eso, para poder bajar los riesgos de un parto que sea difícil, mamá tiene que cuidarse. Ya estamos a 30 semanas, estamos casi, casi ya dos, siete meses, quedan dos meses de cuidarse bastante, todo lo que pueda. Son dos meses que yo le recomiendo, Madaly, nada de grasas, nada de frituras, pollito a la brasa, alitas, parrilla, chicharrón, tal vez postres, galletas, solamente comida sana. Todos los días, verduras.